¿Qué pasó con Rodolfo Fritman, Cresta? Yo subí nomás el escrito de la persona que me escribió como normalmente suelo hacer y luego de la misma cuenta el señor escribió aclarar que esa misma cuenta es falsa y de esa misma cuenta volvió a escribir, me va a amenazar de que me va a demandar y después de eso ya empieza a poner su historia de esta prostituta que yo le voy a seguir a esta prostituta que tiene cuerpo de hombre yo no estoy para parte de geriatría a estas alturas de mi vida no voy a estar nunca para estar cambiando pañales ni estar limpiando a estas alturas, o sea no es mi target, ni mi estilo no soy el estilo de mujer a la que está acostumbrado, que así tira migajas y las otras le andan detrás como si fueran perritos ahora por lo menos encontró a alguien que le puso en su lugar Alvaro le va a poner en su lugar ahora judicialmente posiblemente O sea, le vas a demandar, Gaby Y mira, él tiene que demostrar, Alvaro, que yo soy prostituta él fue el que me trató de prostituta de su cuenta personal de la misma cuenta de la cual me escribió, ¿entendés?